Y entonces le damos la palabra a la diputada Gabriela Estévez. Muchas gracias, señora presidenta. Principalmente quisiera valorar esta instancia tan enriquecedora donde hemos escuchado diferentes especialistas de distintas áreas de la salud, del derecho, autoridades de diferentes cultos, venir aquí y exponer su postura en un ámbito absolutamente democrático, plural, con una valoración de cada una de sus exposiciones y un respeto absoluto, algo que creo que hace honor a esta Casa de la Democracia, algo absolutamente necesario, porque si hay un tema sensible para la discusión en nuestra sociedad, es todo lo que tiene que ver con la autonomía vinculada fundamentalmente a las mujeres y a las disidencias. Y en este sentido, este proyecto que estamos discutiendo aquí y de cual hemos escuchado múltiples valoraciones, a mí me gustaría recalcar un punto en particular que tiene que ver fundamentalmente con la valoración de los proyectos de vida. Escuchaba recién la exposición de la diputada que me antecedió en el uso de la palabra. Hay muchos conceptos que independientemente de que estemos paradas quizás en distintos lugares, porque yo entiendo y soy partidaria del acceso al derecho, la diputada anterior tiene una mirada diferente, pero en varias de las cosas que planteó coincidimos y creo que de esto se trata también, de poder poner en discusión los puntos de vista de cada una de nosotros y a partir de ahí poder sacar una conclusión que permita profundizar en algo que está pendiente en este país, una deuda que tiene la democracia, que tiene que ver con la profundización de los derechos de las mujeres y las disidencias y particularmente lo que tiene que ver con la posibilidad de construir un proyecto de vida. Y para poder construir un proyecto de vida tenemos que garantizar el acceso a los derechos humanos fundamentales. Un derecho humano fundamental es el derecho a la salud. Y la verdad que en este momento, bajo las condiciones que tenemos, con la imposibilidad de acceder al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en torno a poder construir nuestros proyectos de vida y en torno a poder acceder al derecho a la salud integral, nos vemos limitadas. Eso es una realidad y eso también lo tenemos que poner en discusión. Está claro que ninguno de nosotros, incluso quienes estamos a favor del acceso a este derecho, no queremos el aborto. Creemos que es la última opción. Que en el medio hay muchas otras opciones que tienen que ver con muchos otros derechos que también debemos profundizar, como el derecho a la educación sexual integral, como el derecho a poder acceder a todo tipo de medidas de protección para poder decidir si queremos o no ser madres en términos de acceso a métodos anticonceptivos. Pero la realidad es que aún teniendo todas esas posibilidades que no están garantizadas en este momento y no están garantizadas hace mucho tiempo, los embarazos se suceden. Y cuando los embarazos son embarazos no deseados, las mujeres y las personas con capacidad de gestar acuden a interrumpir esos embarazos. Y acuden a interrumpir esos embarazos en condiciones inseguras, en muchos casos, y siempre en la clandestinidad. Y esto también significa un riesgo a la salud. Y significa un riesgo a la salud que no estamos considerando, aunque transversalmente en algunas de las exposiciones se tocó, pero también está la salud emocional, digo, la clandestinidad. Ese estigma que está por sobre la clandestinidad, directamente afecta nuestra salud emocional. Porque tenemos que hacerlo ocultamente, porque tenemos que hacerlo en soledad, porque tenemos que hacerlo con el miedo de poder ver nuestros cuerpos judicializados y también con el riesgo de no saber, aun cuando podamos acceder a una clínica privada o una práctica en teoría segura o poder acceder a la práctica medicamentosa, también lo hacemos con el miedo de que si tenemos algún tipo de complicación, no podemos ir al sistema de salud público porque nos pueden denunciar y judicializar nuestros cuerpos. Entonces aquí hay varias cosas que tenemos que poner en discusión. Si estamos hablando del empoderamiento de las mujeres, si estamos hablando del derecho a decidir de las mujeres, tenemos que también, y de las personas con capacidad de gestar, también tenemos que poner en discusión que las mujeres tenemos derecho a construir nuestro propio proyecto de vida. Y construir nuestro propio proyecto de vida tiene que ver también con decidir cuándo, cómo y de qué manera maternar. Y esto también hay que ponerlo en discusión porque esto es una cuestión profundamente política y tiene que ver con esto que decimos tanto los feministas que lo personal y político. Elegir cuándo, cómo y de qué manera maternar tiene que ver con esto. Tiene que ver con la construcción de nuestros proyectos de vida. Entonces, tenemos que poner en consideración que no poder tomar este tipo de decisiones, primero, que conlleva una profunda falta de empatía que también significa una mirada absolutamente cruel hacia las mujeres y hacia las personas con capacidad de gestar porque en definitiva lo que se termina haciendo es tomar decisiones por sobre la vida y sobre la autodeterminación de las personas con capacidad de gestar y decirles y culpabilizarlas si se cometió un error, si se está llevando adelante un embarazo no deseado, tener que transitarlo por más de que esa no sea la decisión porque así esté establecido, porque si no se lleva adelante claramente tiene una penalidad. Yo creo que tenemos que dejar de lado ciertas hipocresías, entender que si queremos hablar verdaderamente del empoderamiento de las mujeres y las disidencias tenemos que considerar la posibilidad y la responsabilidad de cada una de las mujeres y las personas con capacidad de gestar de poder construir nuestros propios proyectos de vida, de desarrollarlos y que para eso esté el Estado siempre presente acompañando. Y que esté el Estado siempre presente acompañando, sea cual sea la decisión que esa persona tome. En este caso no está sucediendo. Ahora lo que tenemos es medidas y políticas que acompañan a la persona que decide llevar adelante su proyecto de vida en el caso que decida maternar, porque las políticas estas son políticas que desarrollaron claramente Néstor y Cristina con la Asignación Universal por Embarazo, por Hijo y todos los programas de acompañamiento que hay. Pero en el caso de que las personas con capacidad de gestar tomen otra decisión, lo único que existe es la clandestinidad, la soledad y la estigmatización. Y en ese punto me quiero concentrar, porque si estamos hablando de promover derechos, de profundizar la democracia, tenemos que hablar también de no seguir llevando adelante este tipo de prácticas que son crueles, hacer las decisiones de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, y que constriñen determinantemente su capacidad de decidir. Y tutela. Y tutela de una manera que no es la de acompañar, sino que es la manera de tomar decisiones por sobre la vida de otra persona. Entonces, en este sentido, me parece que tenemos que quitarnos de arriba algunos prejuicios, algunas creencias que están vinculadas a ciertos preceptos morales, y ponernos a pensar que si queremos construir un futuro donde cada uno pueda pensar cuál es su proyecto de vida, si queremos pensar en un futuro donde hablemos del ejercicio pleno de la democracia, del ejercicio pleno de los derechos, si queremos construir ese futuro que nos reclaman las nuevas generaciones que están movilizadas en la calle, y que nos han demostrado en el 2018, que quieren que les representemos, y quieren que les reconozcamos ese derecho, que es absolutamente genuino, porque además nosotros tenemos la responsabilidad de legislar no para el ahora, sino para las próximas generaciones, porque las leyes no se hacen pensando en el inmediato, sino pensando hacia el futuro, debemos reconocer ese derecho, que nos reclaman, y que además es absolutamente válido, porque cada uno tiene el derecho, y por eso hemos transitado todo lo que hemos transitado en la construcción de derechos, las mujeres y las disidencias, de poder tener y construir su propio proyecto de vida, y hacerlo con el acompañamiento del Estado. A eso me quiero referir, creo que este proyecto lo contempla, creo que este proyecto lo que hace es quitar todo tipo de crueldad, y valoración, y juzgamiento sobre la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, creo que es un paso muy importante, creo que reconoce en profundidad lo que es el derecho humano a la salud integral, y creo que es algo absolutamente necesario, que nos reclama la sociedad, y que nos pide que nosotros, que hoy tenemos la responsabilidad de representar, nos hagamos cargo, y dejemos de lado todo tipo de cuestionamientos morales y personales, y que pensemos en lo que verdaderamente la sociedad nos está reclamando, que es poder tener de verdad la posibilidad de decidir democráticamente cuál es el camino, cuál es la construcción del proyecto de vida que cada uno de nosotros queremos llevar adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias diputada Esteves.